Más que felices, salieron tranquilos los hinchas de Atlético Nacional, que pese a la victoria ante Santa Fe y la clasificación a la siguiente ronda de Copa Postobón, esperan más del equipo. Es que con esa nómina que tiene el verde, no es para menos. Veamos la voz del hincha de hora 13, aquí está la original. Yo creo que vamos mejorando, yo creo que al final se relajaron, Nacional tuvo para haber ganado por goleada. Jugó muy bien, muy bien. Y fuimos más los que nos comimos que los que hicimos, pero de todas maneras sí vamos mejorando. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces le metieron la garra a eso. Excelente, jugó muy bien. Me parece que se está desempeñando excelente. Muy bien, eso era lo que queríamos del verde, así era. Muy bien por el verde.